Y se vio muy rápido porque lo pude conectar en el primer round, en el segundo él ya salió cansado. Entonces lo sabía buscar y ya en el tercero no quiso salir. Un movimiento parecido, digo, contame un poco porque terminás como retirando la zurda y a eso por ahí te da también una ventaja, ser zurdo. Sí, él no sabía que era zurdo parece y me da una ventaja siempre porque la mayoría son derecha. Entonces con la zurda no se la espera mucho. ¿Cómo aprovechas eso? Y siempre tirando el 1-2 y acompañado de un cruzado, un upper, siempre lo podés enganchar. Y tomás un buen golpe además, bien conectado. Sí, por suerte me salió porque hay veces que no sale, pero por suerte lo pude conectar bien. ¿Pelea esta número cuánto para vos? No, esta es el debut, la primera, ya que soy bastante grande ya, me dio la posibilidad de debutar y por suerte me fue bien. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 26, tengo hermanos boxeadores, pero ellos ya llegan a una carrera bastante larga. ¿Cómo se te cruzó a vos de empezar, además de empezar, de ponerte a entrenar para subirte al ring? Y viendo a mi hermano, me motivaron, empecé a entrenar y después vi que tenía condiciones y me animé a hacer la primera pelea a ver cómo me iba. ¿Y cómo sentiste la previa, cómo estás preparado? Confianza sobre todo, ¿no? Para poder entrar y hacer lo que uno sabe. Sí, yo venía en mi mente diciéndome que yo podía, entonces eso ayuda mucho. Visualizando un poquito cómo podía ser. Sí, visualizando los golpes que iba a tirar. No siempre salen, pero cuando sale está muy bueno. ¿Estás cayendo un poco lo que ocurrió en tu carrera? Porque primera pelea siempre es especial. Sí, es especial, más que puesta la primera, pero se me dio bien por ser. ¿Ahora ganas de seguir? ¿Sabés? ¿Tenés otra? Sí, y seguro para el mes que viene hacemos otra, pero sí, con ganas de seguir ahora. Bueno, ¿cuántos te pidieron fotos? Hubo bastante, muchos familiares y amigos que me acompañan. Está bueno eso, ¿no? Sí, está muy bueno. Bueno, ¿a quién se lo querés dedicar? Sí, se lo di a mi vieja que está en Mendoza ahora y a mi familia que me apoya y por supuesto al Club Dos Vatos Romeros que me dan la posibilidad de entrenarme y siempre me ayudan mucha gente así. Gracias. 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 Gracias.